Evangelio y Vida Evangelio y Vida Ahora ya lo conocen y lo han visto Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Como dices tú muéstranos al Padre ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí Él mismo hace las obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Si no Crean a las obras En verdad en verdad les digo El que cree en mí También él hará obras Las que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continúa La despedida de Jesús De sus discípulos Y comienza a hacerle distintas recomendaciones A darles orientaciones Dice Jesús Si me conocieran a mí Conocerían también al Padre Por eso le parece tan inoportuna al Señor La intervención de Felipe Señor muéstranos al Padre Jesús tal vez con una voz Decepcionada le dice Hace tanto que estoy con ustedes Y no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ver a Jesús Es contemplar La grandeza El amor La misericordia El poder del Padre Dios Por eso decimos que Jesús Es el rostro misericordioso del Padre El Padre Está patentizado En la obra De su Hijo Por lo tanto No tenemos excusa Para decir que no conocemos a Dios A Dios Padre Su Hijo Jesucristo Nos lo ha mostrado Y hace el Señor una promesa El que cree en mí Hará las obras que yo hago Y hasta mayores Lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado Pero vamos a pedir en el nombre de Jesús En este momento difícil de la historia La superación de esta crisis sanitaria Que ha dificultado Tantas y tantas situaciones humanas Posibles Que se han convertido En un obstáculo En un impedimento Para poder Desenvolvernos Desempeñar Las actividades Que regularmente realizábamos Este es un tiempo Que el Señor Nos ha regalado Para que reaccionemos positivamente Y cambiemos Muchas conductas Actitudes Maneras de proceder En muchos lugares Se celebra hoy también La fiesta de San José Obrero Patrono de los trabajadores Este es el año Que el Papa Francisco Ha pedido que nosotros Veneremos especialmente Y contemplemos La figura de San José Declarado Patrono de la Iglesia Universal Patrono de los trabajadores Seguramente En muchos templos Se leerán hoy Otros textos Del Evangelio Referentes Al Patriarca San José Pero Hoy A la luz de este pasaje También podemos nosotros Encuadrarlo Como aquel Que ha cumplido La misión Que el Padre Le encomendó De ser El protector De su Hijo Jesucristo Y que Él interceda Por nosotros Para que superadas Las actuales dificultades Podamos vivir Mejor Y sobre todo Comprender que Sin Dios Nada Podemos Hacer Y con Él Lo podemos hacer Todo Señor nos ayude Y la Santísima Virgen María Nos acompaña Ahora y siempre Amén La Santísima Virgen María 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 La Santísima Virgen María